hola qué tal amigos de youtube bueno bienvenidos otra vez nuevo vídeo los tenía súper 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 abandonados me disculpan por eso pero que pasaron muchas cosas que lamentablemente como ya muchos se han dado cuenta no estoy en mi país y mi querida venezuela que vine a este hermoso país del perú pero estoy viviendo totalmente en la ciudad de lima la capital me siento muy feliz muy contento ya tengo tres meses tres uno dos tres tres meses que llegué a este hermoso lugar y creen que la he pasado súper 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 calidad tengo tantas cosas por contarle tengo tantos vídeos por hacerle pero lamentablemente no tenía la capacidad ni la disponibilidad ni el tiempo para empezar a grabar pero ya listo creo que vamos a arrancar vamos a volver a arrancar con todos los vídeos así que me así que espero que me acompañe a este y a los próximos vídeos que estaré realizando para todos ustedes me siento súper súper feliz de verdad tengo tantas cosas primero que nada quiero decirles cómo sucedió todo cómo fue mi salida del país pues en mi corazón empezó a tener esa inquietud del querer salir del del país pero no tenía los recursos no tenía el dinero y yo él solamente le digo a mi mamá a mi mamá y a mi mamá y a los de la casa le digo que me gustaría irme del país por ciertas situaciones x y ellos me dan su apoyo pues me dicen que sí está bien adivinen lo que empezó a hacer mi mamá empezó miren con un beso familia les cuento que el niño se va del país el niño se va de de venezuela mamá o sea calmante uno yo no tengo ni plata no tengo nada arreglado para que tú te diciéndole ya me molestó un poco o sea no tiene que estar diciendo cosas que todavía no son ya no podemos contar los pollitos antes de nacer y el gap se quedó así como que tiene razón y pues de ahí en adelante empezaron a pasar los días los días después que yo había conversado con ellos y de pronto yo empecé a edilizar todo yo empecé a edilizar todo a que mis papeles de la universidad a planificarme a buscar información a buscar información tanto para el viaje como para la estadía aquí en lima y nada empecé a averiguar todo como si ya tuviera todo el dinero si me entiende y bueno en un día cualquiera se me aparece alguien de mucha confianza y me dice jordan hijo me enteré que quieres salir del país y que no cuentas con los recursos me dice yo sí le digo yo tengo pensado irme y no sé cuándo pues apenas tenga el dinero no sé apenas me pueda conseguir algo casi quiera para irme para estar allá y eso me voy pues le digo yo y ahí viene y viene esa persona me dice bueno hijo yo yo tengo tantos dólares me dice si quieres yo se los presto y yo quedé así como que o sea fue algo que yo jamás 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 de los amas esperaba y yo me quedé sin palabras sin palabras sin palabras sin palabras y yo dije y ahora qué voy a hacer ya tengo el dinero ya había sacado mis papeles de como que me estoy moviendo mucho yo estoy como que el sol ya está fatigando no sé bueno le sigo contando me emocioné que de sin palabras y yo bueno ya tengo el dinero llegó a casa y le digo mamá y eso fue como miércoles algo así yo mamá y hoy este lunes del país y me empezamos a amar gallo pone molesta me dice que con qué plata me voy a ir que yo no tengo dinero no sé qué más que tal que es un loco mamá ya tengo el dinero ya tengo todo cuando yo le dije que tenía el dinero y que tenía todo saben qué pasó empezó a decirme que lo pensara muy bien después que ya ella me había dicho que sí que me está dando su apoyo no permiso porque yo soy mayor de 18 años si me entiendo pero necesitaba el apoyo de ellos de mi padre y después que me habían apoyado y ahora que tengo el dinero no hijo lo que pasa es que con se le piensa muy bien las cosas mamá ya tengo todo o sea cuántas personas quisieran del país quisieran salir del país le digo yo cuántas personas quisieran salir del país no tienen los recursos y se me está presentando esta oportunidad y yo quiero hacerlo y bueno ella tuvo que aceptarlo y ahí empezó todo ahí fue donde ya de un miércoles para un lunes que yo me iba a ir tomé la decisión de hacerlo público con mis amistades con el resto de mi familia y imagínense cómo se quedó mis amistades y mi familia y todas esas personas que tanto me quieren que les mando un saludo inmenso 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 y mil disculpas por esa noticia que les cayó así de verdad mil disculpas no fue mi intención solamente como les dije anteriormente no podía contar los pollitos antes de nacer y bueno se me presentó la oportunidad que empecé a comprar pasajes bla 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 y empezó un viaje gracias a dios es una casualidad el día de hoy estoy cumpliendo tres meses de haber llegado a este súper contento tengo tantas cosas por decirles por hacer por contarles quiero que se entienden de todo lo que pasa en este país en esta ciudad cómo se vive cómo se come como su cultura cómo es un dialecto como ellos conversa cómo hablan cómo se expresan pero lo mejor de todo quiero contarles no se imaginan la cantidad de cosas cosas comida objeto que aquí le llaman de otra manera te las dejo ahí porque será para un próximo vídeo no sé cuándo pero para un próximo vídeo que les estaré contando todo todo con detalle y si quieren saber algo más le gustaría que yo hiciera que vídeos quieren que yo haga no sé pónganse inventar y ustedes lo que inventen yo lo haré espero contar con su apoyo recuerden suscríbanse de la manito y apóyen me recuerden que yo 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 soy jordan con j un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo